qué tal mi gente estamos de nuevo por aquí esta vez con un tutorial de cómo desarmar la tablet ipad pro a 1709 en este vídeo solamente lo voy a explicar cómo quitar la parte de arriba o sea lo que es la pantalla ya que es la parte más difícil de desarmar de la ipad en cuanto a desmontarla se refiere porque ya hay cosas más difíciles como cambiar el pin de carga y cosas así y como le iba diciendo este vídeo se hizo específicamente para la persona que tienen un poco de miedo al levantar esa pantalla ya que como viene junto con el touch parece un poco complicado pero en realidad pienso yo que es más fácil desarmar esa ese tipo de tablet que viene junto con el todo y la pantalla que desarmar la que vienen con el todo separado ya que pienso que hay más riesgo e incluso más difícil de desarmar en fin lo que hacemos es lo siguiente hacer un poco de calor en los bordes en esta tablet como se distingue los bols de blanco que viene siendo parte de la pantalla obviamente pero en los bols de blanco hay que se pegan la el pegamento que trae la pantalla como ahí que va el pegamento lo que hacemos es que le damos caliente solamente las orillas de la pantalla para que no se maltrata la pantalla ya que si dejamos mucho tiempo un tiempo prolongado el caliente le va a hacer una marca a la pantalla se va a poner blanca y se va a ver muy feo se va a ver entonces lo que tenemos que hacer es darle un poco de caliente y despegando poco a poco y despegando poco a poco solamente por las orillas solamente las orillas blancas y si es negra obviamente los orillas negra de los mismos no debemos introducir el sea lo que sea que esté en este caso yo uso siempre una placa pero tienen que saber que no pueden introducir más no puede introducir la placa más de del borde o sea más adentro de donde está el borde blanco ese viene siendo como el guía el bol de blanco viene siendo como la guía de donde no debería pasarse porque más para allá está la pantalla y la pueden dañar es un poco difícil dañarla pero no se arriesgue entonces como ven ahí vamos dándole caliente poco a poco y vamos a ir levantando la ching a ching voy a ir comentando solamente los momentos importantes para no cansarlo hablando lo mismo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.